¿Qué onda, banda? Sean bienvenidos a otro episodio más de Call of Duty Modern Warfare Chiquitas Vamos a ver cómo nos va en ese pedicho con frijolicho Venga de un putazo Ese putazo me lo dieron a mí Ahí está Price, me corto un huevo si uno de esos no es Price Mira, cuando era teniente y estaba jovencito el morro Se los dije, yo sabía que por aquí se conocieron Lo sabía, güey Sabía que aquí se conocieron Sabía No es difícil de saber realmente Y a los prisioneros Vamos a entrar, retrocedan Ahora Todo despejado Déjame pasar, taleguita ¡Cállate de la puerta, Karim! ¡Hermana, ayuda! ¡No puedo! ¡Está cerrada! ¡Karim! ¡Abre! ¡Para la puerta, rápido! ¡Fuérzala! ¡Hermana! ¡Adi, está bien! ¡Vinieron! Sí Lo hicimos Lo hiciste Recupera el aliento Junta sobrevivientes y suministros ¡Nos vamos! Hacia el norte Eviten la carretera Flavo 6 a Cobalt 4 Confirmo tiempo de llegada 10 minutos Entendido, espero Deprisa Incluso Barkov Vendrá por sus muertos Ve, espéranos Sí, fará ¿Saben qué los hará pagar por esto? Los haremos pagar Estaremos listos Han despejado la ruta Hacia el norte Quédense ahí Es seguro Gracias La revolución empieza ahora, hermana La guerra ha comenzado, hermano Hasta las guerras tienen altura No la pierdan Bravo 6, nos vamos en dos 20 años de guerra civil Ah, no tiene nada de civil Jadir entrenó bien Al cooperar secuestrado, no importa Llevó el gas a Rusia, George Lo hizo con la ayuda de Alcatada Tiene redes y mano de obra ¿Podrías culparlo? Extraoficialmente no Pero esto rebasa Jadir ahora Hay dos opciones ¿Qué? ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia reciba su propia medicina Muchos inocentes morirán A manos de un recurso occidental De acuerdo, vamos Directo al grano ¿Y qué sugieres? Un viaje de negocios ¿No autorizado? No ¿Y tu equipo? Viejos camaradas ¿Y el sargento? ¿Está listo? Te daré entrada Después estarás solo Solo usen armas locales Déjamelo a mí Una vista increíble, Nicolai Era la capital antes de Moscú Buenos tiempos Hay dos en la puerta Masal Katalas adentro Tiene un vehículo Vigílenos Buen lugar Estacionarse aquí a Peste Es el carnicero, camiseta amarilla El bastardo de la embajada Sin gas Sin Jadir Un tiro fácil Un tentador No, el carnicero nos llevará hasta Jadir O el gas explotará Si eso nos pasa Estamos jodidos Equipémonos Y ataquemos El tiempo corre Por aquí ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas o menos ¿Y las armas? Lo mejor que pude hacer en poco tiempo Silenciadores Silenciadores Munición Segadoras Bien hecho, Nic Irán nomás al Nicolai Un viejo camarada Voy a agarrar esta Reflex y silenciador Esta buena, ¿no? Es lo mismo Todos al almacén Recibido El paquete En camino, capitán Gracias, Nico En los vidrios Sé que quieres otra oportunidad Con el carnicero Ninguna tumba es demasiado profunda Para ese enfermo Tendrás esa oportunidad Pero ahora Lo necesitamos con vida Priviet Priviet Eliminamos a los guardias de arriba Para que no alerten a los demás Y entramos por atrás Recibido Dispara cuando diga No antes Tú mandas Se los juro que pensé Que esto era un enemigo Dándome la espalda, güey Por eso le apunté Ábrete a la chingada Serán para ellos Ahí está Afirmativo De amarillo Tras la mesa Nuevo soldado Harán el tesoro Si el lobo sigue con vida Estar orgulloso de ustedes Todos tuyos Pues que tiene que huya Me dijiste que no le diera Güey ¿Cuál es el problema? Todo despejado No dejes que escape Ve por él Necesito una metralletita Vámonos Vámonos La mierda, güey No, no se puede Toda la galaxia Me disparó a mí Porque Price Se quedó allá Echándose un cafecito Bueno, voy a ir Sin armas A que me pisen Como toda la vida Ah, la bestia Me espantó No dejes que escape Eliminado La puerta de la calle Está abierta A la bestia Eso no puede ser posible Me desintegraron, güey O sea, simplemente En un momento estaba Y en el otro momento Ya no, güey O sea, así de fácil Y solo tengo Una escopeta Y una pistolita pedorra O sea, ¿cómo le hago? Ah, ya sé por qué Si es que me están Disparando de la izquierda Mejor la fal Eh, la fal Venga Lo iba yo a matar, güey Ay, huele a chingada Soñé en gomadrazo Argento Estoy bien Hay blancos en movimiento Por el río Carnicero cruzando el puente Ah, la mierda Me iba a atropellar Ese cabrón Contacto Vehículo a la izquierda ¿Dónde está mi compadre Del RPG? Mira, Price Tenías a uno Al lado de ti, güey Por poquito Y te da un besito En el yoyopo Y tú ni en cuenta Mira qué headshot, eh El carnicero va corriendo Ven por él Deprisa Está arrinconado Vigila el peri... Van a pisar Me van a pisar Trágame tierra Y escúpame en otro planeta Por favor Vámonos Vamos, vamos, vamos Dale, Price Atentos a los refuerzos ¿De dónde carajos vienen? La bestia Sí lo maté, ¿no? Sí, ahí cayó O sea, Price Está en llamas, güey Ok Uh, qué putazo ¿Para dónde me meto, güey? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Qué fue la policía? Vámonos No quise agarrar el RPG Porque pensé que la persecución Iba a durar un poco más ¿Dónde está el gas? Entre tus rusas nalgas No puedes lastimarme, pedazo de mierda Vamos, capitán Puedes hacerlo mejor ¿Crees que me olvidé de tu rostro, S.A.S.? ¿Y tú, sargento? Oye, mantente firme, sargento De puta Tenemos que quebrar a este maldito Vamos a Nicolai, el paquete Lo traen ahora, capitán Ok Vea dónde está Nicolai Por el paquete Y tráelo ¿Ah? Claro Ahora trabajo para DHL, ¿no? Sargento Garrick El paquete está atrás Son dichas No sabemos nada Para negociar Quizás el carnicero Cambie su forma de pensar Mamá ¿Qué pasa? Shh, shh, shh Ay, papá A esto se le llama Tener poder Absoluto De todo, güey De todo No hay cosa que le duela Más a uno que Atacar por la familia Son los hombres Y luego nos vamos a casa ¿Sí? Lo que haces Es imperdonable ¿Somos personas inocentes? Exijo saber ¿Por qué estamos aquí? Kai No tienes que hacer esto ¿Quieres o no? ¿Me quedo, güey? Me quedo, señor ¿Por mis huevos? Bien Dáselos a llegó No No, no Por favor No, ni madre Yo me quedo Tu propio hijo Él no tiene problemas Con dañar a los niños ¿Verdad, Kyle? Ninguno Cállate ¿Qué hiciste? Te dije que alejaras Esto de nosotros Capitán, debo irme Puedes hacerlo Tómalo A ver si no me censuran esto En YouTube Oye, oye, oye Porque está grueso No Por favor No estamos involucrados En nada de esto Lo aseguro Oye, oye Mírame Alto, alto Ellos no tienen nada Que ver con esto Dile eso al niño De la embajada No, no Detente, por favor Por favor Ya déjanos Sargento Capital Déjenos Ellos no saben nada Queremos a Jadir Y el gas ¿Dónde están? Ya no pueden detenerlo Va a ocurrir Y nada Cambiará eso Sí Hazlo Dispárame Adelante Mátame No ¿Qué demonios? Ja, 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 ja Tú tiraste del gatillo No yo Ten por seguro Que no dejaría Que apuntara Un arma cargada dentro A menos Que fuera necesario Ahora Por última vez ¿Dónde está el gas? Púdrete Carga el arma, Kai Targento Por favor Déjalo, déjalo Déjalo Escucha Está bien Escuchen Teatro Karetka Miete No, es verdad El gas está ahí En el Teatro Karetka Te lo juro ¿Dónde está Jadir? El nuevo Es demasiado tarde Para detenerlo Encuentra el gas Salva a algunos rusos Barkovty estará muerto Jadir Va a ir por Barkov Ya acabamos con él Descansa Astro El gas está en el Teatro Karetka Asegúralo bien Sabes qué hacer Eso haré El crucer es tuyo Te sacará de la ciudad Jadir está en la finca de Barkov Lo va a matar E iniciará una guerra mundial No, si llegamos primero Garrick Entra y cúbrenos Recibido Esa escena estuvo bastante fuerte Digo Yo, si se dan cuenta No intenté dispararle Directamente a la esposa Y al niño Yo intenté disparar Al piso Para intimidar Así que no soy tan mierda Después de todo Descansa 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 No contactos No contactos No veo Imikate Cuidado Cuidado Los puestos de la seguridad Imikate Imikate Celes Meznik Oye Hay un control Para nosotros ¿Cuál es la diferencia? Está bloqueado ¿Cuál es el plan? Sorpresa y pavor Y si no se mueven Desataremos el infierno Tres segundos Suficiente tiempo Santo cielo, capitán Nicolai nos salvó el tercero ¿Y si nos siguen? No lo harán Jefe ¿Qué rayos hacemos aquí? Hacemos el trabajo sucio Con mujeres y niños Eran una ventaja Eran rehenes Cuando te sacas los guantes Te manchas las manos, Kyle Así son las cosas ¿Cuál es el límite, señor? Tú pones el límite Donde lo necesites Sargento Después de todo Alguien debe tener al enemigo Aterrado Nos ensuciamos Y el mundo queda limpio Esa es la misión Ahora, si lo estás reconsiderando Puedo hacerlo yo mismo No, señor No tengo dudas Bien Vamos por Jadir Antes de que mate a Barkov Grupo de búsqueda Jadir trajo a Capalas Siguen buscando Entonces no es tarde Vamos por Jadir Antes de que empiece Una tercera guerra mundial Con Barkov No te separes O sea, traían hasta ropita Y todo para cambiarse Y ponerse bien guapos Listos para la fiesta Todo calmado Significa que Jadir Ya tomó el control Quizás Barkov No te he hecho Asume que lo está Y si no lo está Lo estará Estará lleno de miembros De Al-Katala Nuestra mejor ventaja Será la oscuridad Así que ocúltate Y ataca solo Cuando debas hacerlo Así es como saldremos De aquí con vida Disparos Vamos Esa puerta Es nuestro punto de entrada No veo un carajo Disparale a la luz Nos cubriremos en la oscuridad Andando Enemigos Adelante No dispares Demasiados Ocultate ¿Cuál demasiados? De la luz Hemos acabado con más Al mismo tiempo El medidor El medidor de luz De la izquierda De la interfaz De los lentes De visión nocturna Indica si hay luz O estas oscuras Ok Ok ya entendí Esto es como Splinter Cell ¿No? Ya por ejemplo Si me pongo aquí Medidor sube Hasta el infinito Reúnete aquí Sargento Tenemos que cortar la luz Usa la caja de fusibles De la pared Que agresivo Creo que con los primeros tres Ya estaba muerto Está bloqueada Dale a la luz Eso lo distraerá Espera a que se muevan Bien Se está separando ¿Qué vas a llevar? Al mismo tiempo ¡Vamos! ¿Qué vas a llevar? ¡Vamos! Dos a la derecha Acabamos los primeros Cortamos los primeros No, 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 no Levantamos las dos No, 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 no ¿No? ¿No? Neta, no lo había matado, güey Si le di en la cabeza Ahí está el complejo del general Veamos a qué nos enfrentamos ¿Qué tenemos, jefe? La mansión se ve tranquila Tenemos movimiento en la torre La iglesia y la piscina Cuerda abajo Estaré vigilando Pues ahí vamos, otra vez El conejillo de indias Acábalos O sea, los mato más rápido Con la pistola de un tiro Ni siquiera les di en la cabeza Y el otro que sí le di en la cabeza Con la metralleta No se murió Genial Con cuidado Te superan Pero puedes intentar enfrentarlos Si te disparan Ok Piscina al sur Muy bien señores Hasta aquí vamos a dejar este pedicho Con frijolicho Espero que lo estén disfrutando Y si es así Recuerden apoyarlo con su like Favorito Suscribirse, comentar y compartir También recuerden seguirme en mis redes sociales Ya saben que abajo en la descripción Van a estar los links Para que vayan Me sigan Y estén